Elige bien, elecciones generales, dos mil veintiuno. Estás pagando los, o sea, estás sufriendo los estragos de la campaña electoral, estás ronco también, José. Sí, Nicolás, y además, también esta campaña traída el día de ayer estuve, tuve una descompensación de antes porque llegaba de Puno con las mismas fiatas, tuve que retornar a Lima, obviamente trataría de ver porque se sospecha que podría ser la COVID este mal que afecta a todos. Que podría estar infectada. Bueno, sería un ciudadano más que no se vacunó y que ha tenido los efectos de lo que ha representado esta campaña, que recorrió de palmo a palmo nuestra patria recogiendo los graves problemas que afectan al país. Y por cierto, cuando uno escucha como al profesor Castillo, nos hace ver que él vive en otro mundo porque le arregló a su país un problema más grave, la corrupción. Y la corrupción genera que la población rechace esta voluntaria política. Y donde hemos sido todos los ricos de la patria, reclaman a mano dura, frontal, frente a lo que representa el fenómeno de la corrupción. Donde llegaba, tenía alcaldes procesados o estaban metiendo a los presos. O gobernadores regionales que estaban detenidos o presos de detención. El problema es dramático. Tenemos seis presidentes procesados por corrupción. Si nosotros no cambiamos la Constitución, pero el objetivo principal no solo es hablar de cambio, es hablar de cambio del capítulo 140 de la Constitución, que hoy día solo establece la pena o muerte para el caso de guerra exterior, por traición, pena o muerte, o sea, no terrorismo. Necesitamos establecer el capítulo económico, procesarlo por traición a la patria, todos los presos y delincuentes, gobernadores, alcaldes, cobrecistas u otros altos funcionarios, y de esta manera aplicar la pena o muerte. No hay forma de darle otra salida a esta pandemia gravísima, que es el cáncer de la corrupción, cáncer maligno, que hay que estipar la de raíz. Por lo tanto, lo vemos de magoja barata, que pretende sorprender a la población. Y tampoco dice nada del capítulo económico, en la que se establecieron los famosos contratos ley, y con ello han saqueado impunemente. Y por lo tanto, ahora en el país, vemos que algunos grupos de poder económico, grupos mediáticos, monopólicos, monopólicos, encabezados por el comercio, que estuvieron vinculados a Odebrecht, promueven seis, siete candidatos, que de ninguno de ellos quiere el cambio de capítulo económico, ninguno de ellos plantea la pena o muerte. Y muchos de ellos, como el profesor Castillo, es candidato a su jefe, su líder está sentenciado por corrupción, y tiene otros procesos abiertos, vínculos con Martín Belaún de Lozio, que los tiene también procesados. ¿Cómo nos van a dar lectura moral de cambio cuando ellos representan y son candidatos del sistema? Eso es gravísimo. Ese Johnny Lezcano igual nos acusó de golpistas cuando vacamos y encabecé la vacancia de Martín Vizcarra. Este señor, procesado por Coima, psicópata social que no tiene ningún remordimiento por la miles de muertes que ha generado su pésima gestión. Nunca implementó camas suces, de oxígeno, contratando a dos médicos, y los pocos médicos a reír de sus vidas habían enfrentado esta pandemia. Yo citaba al señor Johnny Lezcano cuando tuve que encabezar la vacancia de Vizcarra, en el proceso de Coima, alguien que estaba deslegitimado, que no tenía incapacidad permanente por corrupción por el tema de la Coima, ese señor los llamó golpistas, defendió Vizcarra en todos los fueros, defendió Cedega. Yo estaba hablando que éramos golpistas. Este señor hoy día, aparece en las encuestas de Graña Medio Quesada, en las encuestas que nunca acertaron, la campaña última del 2020, nunca nos consideraron a nosotros, para nada, y fuimos la tercera fuerza política más votada. Ahora estos candidatos, son candidatos del sistema, candidatos de Graña Medio Quesada, este grupo, que tienen miedo, temor a la ola patriótica, inclusive lo han incluido a José Castillo. Yo he estado en el sur, cerré mi campaña ante el sur, y la verdad que tenemos mucha fuerza y el respaldo del pueblo, porque el pueblo está radical, el pueblo quiere cambios duros, radicales, pero fundamentalmente la pena es muerte, para los presidilincuentes, gobernadores y alcaldes. Y estos señores, los dos tibios, que representan a estos grupos de poder mediático, no dicen nada, y hacen el cuento, que quieren el cambio, el cambio, pero en la práctica no quieren ningún cambio, ellos están tomándolo con un oportunismo, y están haciendo propuestas de cambio, simplemente por querer hacer una clientelaje política. Nosotros le decimos a estos señores, que no mientan al pueblo, no le engañen al pueblo, porque el pueblo está cansado, de engaños, de traiciones. Reitero, el profesor Castillo, defiende también a su líder, ha sido Vladimir Cerrón, que es que está sentenciado por la justicia, porque según él, no cometió nada. Él está sentenciado y procesado por varios procesos, vinculados inclusive a Martín Belón de Lozo, que todavía no nos sentencia, pero ya tiene una sentencia. ¿Cómo candidatos que representan, que defienden a la corrupción, pueden ser y encarnar a la nación? Esto es grave, es gravísimo, y por eso nosotros denunciamos y emplazamos públicamente donde hemos ido, estos candidatos son candidatos del sistema, defienden al sistema, no quieren el cambio del capítulo económico, no quieren, por ejemplo, que las empresas estratégicas, como un litio, sean patriotizadas, no quieren que el gas sea patriotizado, y cuando cambiemos el capítulo económico, podemos revisar todos estos contratos lesivos, como los peajes, contratos del gas y otros, mientras no se cambie el capítulo económico, señores candidatos, no mientan al país, no se va a poder revisar, se me entrega lo mismo. Ustedes están defendiendo esta constitución, fujimontesinista, y el fujimontesinismo tiene varios candidatos, desde su Hernández Soto, tiene la señora López Aliaga, tiene la señora Keiko Fujimori, hija del presidente sentenciado por corrupción, por robos al país, por delitos de esa humanidad, por haber asesinado personas indefensas, por lo tanto, el tema para nosotros que en nuestro país, se quiere engañar, una vez más, sobre la base de las encuestradas truchas, esas encuestadoras que representan a los grupos de poder económico, como antes representaban al fujimontesinismo, iban a cobrar la salita del CIL, a la salita del CIL, treinta mil dólares mensuales, entonces ellos, una vez más, los emplazamos a que no mientan, nunca presentaron sus fichas técnicas, objetivamente para saber de qué forma, con qué mecanismo hicieron las famosas encuestas que engañan, y noche a la mañana se van a aparecer a uno y otro, que son de lo que representan, y han pactado con los grupos de poder, para ser beneficiados de estas encuestas truchas, nosotros no nos prestamos, por eso emplazamos ese falso debate, ese debate engañoso, tramposo, de la que en medio segundo y un minuto no podías decir las propuestas claras frontales frente a este modelo económico, frente a este modelo neoliberal, por eso nosotros, además, en protesta de los mares, doce candidatos, que también han sido excluidos por el sistema de los grupos monopólicos de los medios, fue nuestra protesta, nos tomó de protesta e indignación, para decirles que no nos prestamos a este casting de candidatos, que simplemente buscan, cómo legitimar, en la propuesta de sus candidatos, de los grupos de poder mediático, y nosotros, rechazamos condenados, estas formas, de manejo, de más de treinta años en el país, y siempre se jactaron de poner, sacar presidentes, por eso todos estos candidatos, hoy día, están en las encuestas, ninguno dice la pena o muerte para los corruptos, tendrían que afectar a sus jefes, o a sus aliados, ninguno dice, en cambio, el capítulo económico, fundamentalmente, su famoso contato ley, que ha permitido saqueo, robo impune en el país, y tampoco plantean la necesidad, a todo aquel delincuente asesino, que asesina a una persona indefensa, para que la necesidad de la pena o muerte, entonces, ellos piensan que estamos jugando al radicalismo, nosotros no jugamos al radicalismo, no jugamos a la realidad de la población, que exigen medidas frontales, medidas radicales, que puedan aliviar los graves problemas, que afectan al país, la tarea política, que no es una profesión, es una vocación, pasión para servir, así ha afectado, pues, estos delincuentes, presidentes, gobernadores y alcaldes, y la población rechaza, de que esto siga, sufriendo el país, si no hacemos cambios radicales, que enfrenten, y paren, y frenen a la corrupción de nuestra patria, por eso que nosotros, emplazamos a todos los candidatos del sistema, que no le menten al país, no pretenden sorprender, porque el cambio de la cotidiana, no es una moda, es una realidad, histórica, inmediata, ahora, convocar, llegando en julio, a un referendo, para convocar una asamblea constituyente, que se genera nueva constitución, José, me escriben, me escriben, haciéndome una pregunta, que es la misma que yo le he formulado, ninguno de los candidatos tibios, como recién a Verónica, que también tiene a su aliado, procesado por temas de Odebrecht, pero corrupción, tienen autoridad moral, para hablar de los cambios verdaderos, que exige y clama, la absoluta mayoría de la población, usted quería parte, yo me he recorrido a todo el país, yo no soy el candidato, de los grupos de poder, nosotros somos candidatos del pueblo, surgimos del pueblo, emergimos del pueblo, y responderemos a ellos, no responderemos al grupo de poder, que nos han invisibilizado, como lo hicieron con Ricardo Belmond, con otros candidatos, por cierto, en el afán, de esta manera, de privilegiar a sus candidatos, que defienden el sistema, que defienden a estos grupos de poder monopólicos, que no los afectan, nosotros vamos a, una vez cambiada la constitución, romper todos los monopolios, mediáticos, monopolios que tienen que ver, en nuestro país, como las farmacias, y otros monopolios, porque eso ha afectado, a los pequeños y medianos empresarios, igual reactiva Perú, fue dirigido a ellos, a la confepa, a los banqueros, a los grupos mediáticos, que reactiva el grupo mediático, que es un monopólico, no reactivó nada, nosotros dirigiremos, a la reactivación económica, a los pequeños y medianos empresarios, a las MIPES, a los comerciantes, a los sectores que han generado trabajo, empleo digno en nuestro país, por eso, nosotros emplazamos a todos estos candidatos, no le sigan mintiendo al país, nuestra patria está cansada, de mentirosos y traidores a la patria, no queremos más felipidos, necesitamos gente que, de verdad, se arriesga a emplazar, a los grupos mediáticos, económicos del país, y no sean serviles, sirvientes a estos grupos de poder, como hoy día, estos candidatos, simplemente bajan la voz, se alinean, a estos grupos mediáticos, se alinean a las encuestas, que los engañan, porque eso no es la encuesta real, y usted debe recordar, la última encuesta, el 2020, nunca nos conocieron a nosotros, y a otra fuerza política, y lo vamos a hacer, la verdad, la verdad, la vamos a saber el domingo, más allá de lo que digan las encuestadoras, José, tenemos que terminar por hoy, te deseo mucha suerte, espero sinceramente, que no tengas el coronavirus, y si estás infectado, que te recuperes prontamente, cuídate por favor, José, y mucha suerte, permíteme, permíteme un segundo, un segundo, para despedirse, queridos compatriotas, no votemos por los candidatos del sistema, que no, no quieren ningún cambio real, simplemente, es un oportunismo, votemos por la B de, la victoria, por la B de valores, para rescatar los valores, de nuestra patria, y gratitud a peso, a todos los conciudadanos, de nuestra patria, de Perú, profunda, que nos respaldan, con su permita franca, sincera, y patriótica, marquen las dos veces, de la victoria de valores, y escriban los números de su preferencia, y estaremos marcando, el cambio histórico, de nuestra querida patria, muchas gracias. Elige bien, elecciones generales, dos mil veintiuno.